Bien, y mucho hermetismo con el tema de la salud de Chano. Por eso te pregunto, Alexis, ¿qué se sabe hoy? Bueno, hoy podemos tener un poquito más de luz con respecto a lo que pasó, ya que Marina, la mamá de Chano, habló, habló y dio algunos detalles, algunos detalles. Primero y principal, algo que dijo que es verdad. Chano tiene 41 años, vive solo, lo vive con ella, vive solo. Ella estaba en Uruguay de vacaciones cuando esto ocurrió. Él estaba ensayando, estaba trabajando con músicos. Dice que está haciendo un tratamiento y que de hecho le hacen un test todos los días para ver si tiene drogas en sangre. Y siempre le dieron negativo desde que comenzó el tratamiento. Es decir, no había recaído en adicciones. Ese es un dato muy interesante. Muy importante, sí, 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 sí. Pero, según lo que dio a entender Marina, estaba pasando un momento medio delicado porque tenía un ir y vuelta con una chica con la que estaba saliendo. Sí. Y esto pudo haberlo puesto triste, pudo haberlo puesto triste. Está tomando medicación, está tomando medicación. Y aparentemente... Para la depresión. Sí, para varias cosas. Para varias cosas porque recordemos que él tuvo un incidente en donde perdió un riñón. Sí. El páncreas, parte del páncreas, el vaso. Es verdad, claro. O sea, no está bien y necesita un montón de medicación. Pero esa medicación tiene que ser exacta. Exacta, no se puede tomar ni una pastilla de más porque eso le puede hacer mal funcionar los organismos, el organismo. Sí. ¿Por qué? Por esta cuestión, porque tiene un solo riñón. Claro. Porque tiene comprometido un pulmón. Sí. En fin, varias cosas. Así que, obviamente... Pudo haber tomado algo mal. Claro. Al haber tomado alguna medicación mal, esto le hizo entrar en crisis, lo llevaron, lo derivaron, entró dormido, entró en coma, después lo intubaron, se despertó mientras lo intubaban, tuvieron que cerrarlo y ahora está en coma farmacológico. Sí. Intubado. Bien. Intubado. Y hay un tema, que eso es lo que más preocupa a la familia, que tiene una infección. Ah. Que tiene una infección y que, obviamente, tiene comprometido a algunos órganos, entre ellos el pulmón. El pulmón. Este es el posteo de la mamá, ¿no? Sí, exactamente, este es un posteo de la mamá. Sí. Si esta canción funciona para salvarte, para mirar el cielo y resucitar, para ligar las partes después de encender la luz en la oscuridad, todos los días tienen sol y tormenta si puedes volver a confiar. Está hablando, está poniendo una canción, ¿no? Anoche resucitaron los inmortales. Claro, una canción tan biónica que habla un poco de eso, ¿no? Habla un poco de mirar el cielo y resucitar, ¿no? Sí, mirá, si algún milagro, mirá esto, ¿no? Si algún milagro nace de estos lamentos, voy a tocar la música de cristal para soñar los sueños que alguna vez olvidamos sin despertar. Sí. Anoche soñé un infierno de soledades, perdí por seis. Jugué para mis rivales. Jugué para mis rivales. Bueno. Sí, esto posteó su mamá. Sí, su mamá, que es una canción tan biónica, ¿no? La agrupación que tenía Chano. Y, bueno, y ahora lo que dijo es que no va a haber parte médico, que van a seguir con, digamos, con el silencio, intentando esperar que se recupere, rezando, obviamente. Ah, tuvo una palabra de mucho agradecimiento hacia los médicos del sanatorio Tamendi, que dice que le salvaron la vida. Que le salvaron la vida, que en un momento estuvo realmente en riesgo su vida. Todavía es delicado, todavía es reservado, pero en un momento estaba muy complicado y los médicos lo salvaron. Lo salvaron y entonces está supremamente agradecida. Sí, qué bien que agradezca, ¿no es cierto? Así, de esta manera que agradezca a la mamá el tema, bueno, el hermetismo y la gente. Y la verdad que estamos todos muy preocupados por Chano. Es un hombre muy, muy querido. El grupo, este, muy escuchado, ¿no? Por todos, por todos nosotros, por los jóvenes también. Y además es un muchacho que la está peleando desde hace un montón. Hace mucho tiempo. Contra sus adicciones, contra sus problemas. Entonces, obviamente uno quiere que le vaya bien, que pueda salir, ¿no? Y que no tenga que ser noticia por estas cosas como está ocurriendo. Y más en esta oportunidad que como la vez anterior, la vez anterior estuvo comprometido mucho, porque recibe un balazo. No, no, la otra vez fue algo, sí, algo distinto. Pero bueno, pero eso le trajo consecuencias físicas que ahora también le están haciendo tener un momento de mucha crisis, ¿no? Esta cuestión no le fue gratuito. Ese balazo que recibió en aquella oportunidad no le fue gratuito. Lo que no sabía es que estaba de novio. Bueno, no es algo que se ha mediatizado. Y de hecho fue la madre la que contó en una entrevista hoy que él estaba, digamos, en una relación con una chica. Pero no se sabe qué chica es ni nada. No, no se sabe absolutamente nada. No, porque eso la verdad que no trascendió. Es como que se guardó. Sí. Porque bien se había dicho que estaba justo. Y lo había contado también en un momento la madre, que estaba por hacer otros temas musicales, otro disco. Que iba a grabar de nuevo. Iba a grabar otra vez. Y justamente en eso estaba. Gracias. Bueno, bien. Muy completa la información, Alexis. Muchísimas gracias.